Ahora sí, felicitaciones Mauricio. Gracias, es una gran tarea. Felicito a todo mi equipo que ha mostrado la contundencia en todos los momentos del fin de semana, tanto conmigo como con Johnito, así que gracias a ellos es todo mérito del equipo por los dos autos, los dos grandes autos que nos han entregado. ¿Qué te mostró en la segunda tanda, ya pensando mañana, en el desgaste de los neumáticos, en la serie? Muy buen ritmo, la verdad que el auto se mostró contundente. Ojalá mañana nos mantengamos así y podamos hacerla más rápida.